Las manos de Guillermo, creadoras de alegría, modelaron la cerámica para hacer la llevadera. Al vidrio le dieron vida para cabalgar los aires en caballos de badera, que al vuelo de papagayos ondean con la bandera. Esas manos hacedoras que tanto nos compartieron, siguen tallando la vida en las almas voladoras que han heredado la magia de sus manos creadoras. Guillermo Solorosano, eterno. Guillermo Solorosano Ríos nace en Baruta, Estado Miranda, en 1949. Llega a los teques a la edad de 9 años de la mano de sus padres Juana Emilia Ríos y Sixto Solorosano, clarinetista e integrante del Orfeón Lamas, quien viene a desempeñarse como profesor de música en el Liceo San José. La niñez de Guillermo va acompañada de enamoras de sus hermanos, Tomás, Alfredo, Pilar, Omaira, Fernando, Aracelis, Osvaldo, Napoleón, Enrique, y sus amigos de Quebrada de la Virgen, donde crece bailando trompos, jugando metras y volando papagayo. La música del Quinteto Contrapunto sonoriza su infancia. Su influencia late en los 25 años que Guillermo integra la cuerda de los bajos en la Coral Gilarmónica del Estado Miranda, dirigida por el maestro Juan Bautista Carreño y su hijo Gregory Carreño, y posteriormente en el Orfeón Miranda al lado de Marino Quintero. Aleluya, 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 Aleluya. Mira, ¿qué puede decir uno si no habla bien de Guillermo? Todo el mundo habla bien de Guillermo, pues yo voy a hablar mal, yo voy a decir algo pedante y tengo que hablar mal de Guillermo para que haya algún tipo de equilibrio. Resulta que Guillermo practicó tantas disciplinas y una de ellas fue la Coral. Yo tuve la fortuna de tener a Guillermo siempre cantando aquí a mi izquierda o a mi derecha, porque él, en el canto coral, él le entraba como con un cierto temor, no con ese poder que lo hacía quizás con la plástica. En cambio con el canto no era así. Entonces él me decía, Raúl, ponte aquí, Raúl, ponte aquí. Y entonces a mí eso me daba un gran orgullo porque yo decía, bueno, le estoy diciendo de pollo a mi amigo Guillermo. Y eso trajo esa cercanía, pero además esa cercanía había otra que es la intangible. Esa cercanía intangible que es la de identificación, la de saber que estás compartiendo con un ser con el cual comunas. Y eso yo creo que fue lo que brindó ese lazo. Y hoy, pues, en razón de todo esto, me llena de orgullo que María Eugenia, su pareja, me llama para ofrecerme esta camisa que utilizaba Guillermo de la Orfeón. Entonces, qué mejor que brindar este saludo a Guillermo con su camisa y con su espíritu. La existencia de Guillermo es un andar permanente por caminos mágicos que siempre lo conectan con maestros del arte y de la vida, quienes le ofrendan sus saberes y técnicas para amalgamar la sabiduría ancestral con el respeto y el agradecimiento. De Edgar Corrales, aprende a amasar barro y modelar arcilla, recogiendo el alma tequeña en las figuras de personajes populares. Gracias a él, Guillermo sienta las bases de un pensamiento que milita en la justicia social, la ética y la autenticidad. ¡Gracias! 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 De Alfredo Almeida, investigador, pintor y ceramista indigenista, aprende la técnica yaravana y obtiene el sustento filosófico que impregna su concepción de vida. Su amigo Domingo Chapellín le enseña a tallar la madera, oficio que florece luego en los juguetes tradicionales que brotan de sus manos. De Guillermo Solórzano, se mimetizó entre todas las cosas, entre todo el ámbito que logró abarcar, casi hasta lo paternal. Por eso no puedo dejar de hablar de él en un solo aspecto, porque lo veo en la arcilla, lo veo amasando, lo veo en cada trazo de los juguetes, de las cajitas, de nuestras conversaciones que se hacían infinitas. Eso es para mí, Guillermo. Entre el barro y los títeres, comienza a hacer teatro en la Escuela de Artes Escénicas César Rangifo, y bajo la tutela de Nelson Romero y Gustavo Meléndez, crea el Grupo Cebucán y el Grupo de Teatro Infantil Carimao, con cuyos integrantes se traza la meta de rescatar la para entonces abandonada Casona Villateola. Casona Villateola Bueno, hablar del maestro Guillermo Solaúrzano es hablar del arte, de la cultura, de la formación, la educación y sobre todo el trabajo para los niños, ese legado tan importante que nos dejó acá en el municipio de Huacaipú. Su paso por la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas le abre la puerta al universo de Carlos Perdomo, quien lo inicia en el trabajo con el vidrio. Más adelante, el maestro Cándido Villán completa su formación. Más adelante, el maestro Cándido Villateola Inspirado por su madre, quien lo insta a seguir el camino del creador, Guillermo funda el taller Arte Máscara y se destaca en el Instituto Latinoamericano de Brasil, donde realiza talleres de vidrio y aprende a esculpir la piel, fusionando esta técnica con la estudiada en Yare con las máscaras del Corpus Christi. Sus diseños en miniatura, así como sus máscaras gigantes, impresionan a los asistentes a la Bienal de Sao Paulo, donde permanece por ocho meses dando conferencias y talleres. A su regreso, comparte sus saberes con los niños y niñas de las escuelas pequeñas. Hablar de Guillermo Solórzano es claro que hay que estar en el alma de los niños. Es la persona que estuvo en la música, que trabajó con el barro, que formó con sus manos artes maravillosas, pero creo que el trabajo más importante fue haber dejado ese legado de felicidad, de conocimiento en nuestros niños, que es el futuro. De verdad, donde estés, Guillermo, tu cajita de cristal, tu caballito de madera, siempre estará presente en el corazón de todos los que te conocemos. Guillermo se convierte en un artista inmenso, ceramista, escultor, tallador, titulitero, oralista, teatrero, orfebre, vitralista, luthier, juguetero, hacedor de papel artesanal, y máscaras de cuero. Además, es un amigo solidario e incondicional. asigualista, Guillermo será siempre mi amigo, el hombre solidario, tranquilo, el hombre con la palabra justa, solidario en mi imagen de Guillermo, cuando me cobijó en su casa a pasar una noche conversando sobre su trabajo y sobre el trabajo con los niños. Guillermo para mí será siempre el compañero, el hombre impecable, el de la sonrisa segura. Por más de 20 años, unifica el trabajo y el amor junto a su compañera de vida, María Eugenia Fer, antropóloga, artista plástico y vitralista. Ambos dan vida a Racuarte, el hermoso taller ubicado en el sector Vista Hermosa de Lagunetica, donde elaboran a cuatro manos juguetes tradicionales, cerámica, espejos, cuadros, lámparas, vitrales, cajas, cestas y un sinfín de obras maravillosas. ¡Gracias! Desde hace aproximadamente 20 años conozco a Guillermo Solórzano, con el que logramos muchísimas cosas juntos. No solamente fue una relación de la pareja, sino fue una relación de trabajo, fuimos compañeros de trabajo, de vida, de resolver muchísimas cosas. Le dimos forma a un gran proyecto, a un proyecto que nació de su parte, que fue el taller Escuela Racuarte, que ya tiene 20 años, donde pudimos darle a las personas que pasaron por nuestras manos, desde los niños, que fueron los más importantes, hasta adultos, talleres para comunidades, oficios como lo que se quiso, donde el taller Escuela nace con la idea de que fuese un taller de oficios artesanales para la ciudad de Los Teques, que era su gran preocupación. Aquí a nuestra sede vino muchísima gente, se capacitaron, y en los últimos tiempos nos dedicamos a la producción de piezas artesanales siempre. Nosotros logramos consolidarnos, que mucha gente nos conociera, muchas instituciones también reconocieran el trabajo nuestro, y eso es parte de lo que empezamos a recoger, el haber sembrado tantas cosas buenas. Pero Guillermo, esto fue un gran sueño de él, y además era un creador permanente, de 24 horas como le decía, nunca dejó de crear proyectos, nunca dejó de creer, de querer crecer desde lo que él hacía. No hubo forma de pararlo, días antes de que se marchara, todavía hablaba de proyectos, y lo más importante fue que yo creo que se fue feliz de haber hecho, él me decía, confieso que he vivido, o sea que dentro de toda la enfermedad que lo limitó, también se fue satisfecho de lo que él hizo. La trayectoria de Guillermo, ampliamente documentada en prensa, está refrendada por las muchas exposiciones realizadas, entre ellas, la exposición de esculturas y máscaras folclóricas de Venezuela en Brasil, la exposición Mantos y Rostros en el Ateneo de Caracas, y la exposición de cerámica negra en quema primitiva, en el Salón Rosado de Intever. La trayectoria de Guillermo Guillermo Solórzano, hijo insigne de los teques, cambió de plano el 27 de junio de 2018. Y ahí vas, en un pequeño papagayo de celofán, sobre un caballito de madera, en los brazos cálidos de una muñeca de trapo, envuelto en un baúl de sueños con retacitos de papel artesanal. Todos aupamos tu vuelo, porque es eterno. ¡Vuela, Guillermo! ¡Vuela! ¡Vuela, Guillermo! ¡Vuela! ¡Vuela, Guillermo! ¡Vuela, Guillermo! ¡Vuela, Guillermo,eleros en Brasil! ¡Vuela, Guillermo! ¡Gracias por ver el video!